Salvador Sánchez Serén, presidente de la República del Salvador. En el marco de su participación en la Asamblea General Nº 72 de la ONU, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, afirmó que la migración es un tema crucial para El Salvador, ya que los salvadoreños que conforman este sector contribuyen en gran manera al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible del país. Un ejemplo de estos aportes en nuestra población TPS, en los Estados Unidos, para quienes pedimos una prórroga de su estatus. Debemos facilitar condiciones para la regularización, el estatus migratorio de esas personas, propiciar su derecho e integración a la cultura, al mercado laboral, a la salud, educación y vivienda. En su discurso también destacó que es necesario que los viejos conflictos sean superados para procurar la cultura de paz a nivel mundial. Hago un llamado a poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, para así iniciar un nuevo capítulo en nuestra historia y fijar la mirada hacia el progreso hacia adelante. También aplaudió los nuevos esfuerzos de diálogo que ha iniciado Venezuela. Saludamos los nuevos esfuerzos de diálogo entre la oposición y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitamos al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, por tan importante iniciativa. En otro ámbito, afirmó que El Salvador mantiene su firme apoyo a todas las iniciativas para promover el control de armamentos, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Lorena Miranda, Telenoticias 21.